El último fin de semana fue un fin de semana trágico para Morona, Santiago, que deja profundo luto y dolor en varias familias principalmente de las ciudades de Macas y Sucúa. Según informó el ECU 911 Macas, este domingo a las 10 con 49 minutos de la noche hubo un siniestro de tránsito en la avenida 29 de Mayo y Kiruba. La policía indicó que se trató de un atropellamiento de un automóvil a un ciudadano de unos 40 años de edad, quien fue trasladado hacia el hospital por una ambulancia del Cuerpo de Bomberos. Se informó también de otro siniestro de tránsito en el Cantón Gualaquiza, en el sector de la Feria Agropecuaria, a eso de las 10 y 38 de la noche. Una motocicleta había perdido pista, dejando un hombre de 22 años herido. La noticia más lamentable de todas es del accidente en el sector Huambinimi del Cantón Sucúa. Un automóvil y un tanquero habían colisionado a eso de las 10 de la noche con dos minutos, falleciendo los dos ocupantes de la camioneta, Wilmer León Romero y Laura Salazar Flores. Esta noticia, en la que incluso habría colisionado también un tercer vehículo, consternó a gran parte de la provincia. Fabián Cossar, vecino del barrio El Mirador, donde vivía Laura Salazar, expresó. Estos momentos son de tristeza, de dolor, que embarga a la familia Salazar Flores, vecinos de acá del sector, del barrio El Mirador. Exactamente, se supo a través de algún medio de comunicación que ayer a las 10 y media de la noche ha habido un accidente en el sector de Huambinimi. Hoy he podido estar en mi trabajo y llegar a conocimiento de que una hijita de una amiga, compañera y vecina ha estado inmersa en este accidente donde han perdido la vida. Es lamentable estos accidentes y mucho más cuando dejan muertos. El dolor queda para la familia, amigos, quienes hemos podido conocer de cerca y hemos visto crecer a estos jóvenes, específicamente de Laurita Salazar Flores. Creo que no hay cómo expresarse más de ninguna forma, únicamente solidarizarse con este profundo dolor de esta distinguida familia. Esto es la realidad que ha acontecido en la ciudad de Sucúa y hoy están en los trámites para posteriormente traerlos hasta la ciudad de Macas. Y estar en este gran dolor que va a ser velado en el sindicato de choferes de acá de la ciudad de Macas. Expresar nuestra solidaridad a la familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo porque ella trabajaba en la dirección de educación. Una funcionaria, una profesional, una madre de familia. Y esa es la voluntad de Dios en la que nos sumamos al dolor de la familia. Ella fue compañera de toda la vida de estudio, de escuela y colegio de mi hija, en la que uno puede dar fe de esa vida alegre, de esa vida llena de responsabilidades, de querer ser profesional y estar al servicio de la colectividad. Es así que ella acogió un rumbo de estudio académico de parvularia. Y su destino fue, hasta el día de ayer, haber hecho las cosas bien y estado al servicio de la colectividad educativa. Ellos estaban retornando de Cuenca y algún amigo ofreció traerlo en su vehículo particular. Ella, por bien hacer, llegar más pronto posiblemente, vino en el carro que tuvo este percance. Lamentablemente, el mal tiempo que había estado por la zona puede ser un impedimento de visibilidad de, en esta zona, y se dio este accidente que, quien tenga la culpa, eso es otro antecedente. Hoy, nuestra amiga, nuestra hija de una buena amiga, de como su señor padre, ya no está. Y ese es el dolor más grande que deja aquí a quienes le hemos conocido. El doctor Diego Riva de Neira, conocido como el pichorrito, con pena nos contó que Wilmer León Romero en vida había sido uno de sus mejores amigos. Wilmer, Wilmer León, mi pana, colorado, como le decíamos, un gran aprecio a él, a la familia. La noticia, creo que la noticia triste, no se puede tomar de alguna buena manera. Es una noticia que enluta a la ciudad de Macas, que enluta a las amistades, porque no solo falleció él, falleció también una chica, una chica conocida aquí en Macas, pero Wilmer León era un gran allegado mío, éramos compañeros del jardín. Fuimos compañeros del jardín, fuimos compañeros en primer grado, luego nos distanciamos y volvimos a ser compañeros desde primer curso hasta sexto curso. Creo que yo le consideraba mi mejor amigo del colegio. Crecimos iguales, hicimos muchas diabluras, diabluras sanas en ese tiempo. Yo tuve la oportunidad de estudiar medicina veterinaria en Cuenca, y él dijo, pichorrito, yo quiero irme contigo a Cuenca, pero no puedo irme a estudiar. Voy a migrar, me dijo. Intentó migrar a los Estados Unidos, y me acuerdo que cayó preso. No llegó, después de un tiempo regresó y fue a España, donde pasó 10 años en España. Y él en uno de los comentarios decía, oye pichorrito dice, cuando yo me voy de vacaciones, ¿por qué me voy a Ecuador? Dice, si puedo irme a visitar otros países. Entonces, digo, porque Ecuador es tu tierra, pues digo, porque tienes que venir a Camacas. Y cuando venía, iba a mi casa, era llegado mi familia, mi papá, mi mamá, mis hijos, mi mujer. No vale, cuando ya una persona fallece, no es todo decir que todo era bueno. Pero yo pienso que él tenía una gran cualidad, que era conservar en el corazón ese lazo de amistad que nos unió desde la infancia. Porque con él nos conocimos de guambras, con él sabíamos quiénes éramos nosotros. Él sabía quién era yo, yo sabía quién era él. Si a la final del tiempo nos dividimos por diferentes motivos, yo por mi profesión, él por su área, por la migración. Pero créase que la amistad estaba ahí, para conversar, para tomar un café, hasta para tomar un traguito, como se dice. Mi mujer me decía, él es tu gran amigo y nunca te voy a separar de él, decía mi esposa. Porque él, no sé si tuvo la dicha o no, él siempre fue soltero. Entonces él era manualito, Colorado, vamos a dar una vuelta. Wilmer, vamos a dar una vuelta. Vamos, pichor, vamos, vamos. Pero siempre con el respeto y siempre con la amistad. Siempre con la amistad. Crecimos iguales y nosotros crecimos en una época donde no había mucha droga, donde no había mucho trago. Crecimos en una época sana. Así es, un saludo para toda la familia de Wilmer. Wilmer se fue un gran amigo. Él quería, me contó que quería regresar a España. Se fue dos veces a España, porque él fue ciudadano español. Estaba como, sumado como unos 13, 14 años allá. Pero créase, esos 13, 14 años nunca dejamos de ser amigos. Por eso yo pienso que uno de los valores fundamentales es la amistad. Yo te llevaré, Wilmer, siempre en mi corazón. Siempre te recordaré. Gracias por todo, gracias por tu tiempo. Gracias por tus consejos, por tus burlas, por todo. Y eso mismo, hemos crecido iguales, Wilmer. Te fuiste y algún día nos veremos. La prematura muerte de Laura Salazar Flores y de Wilmer Enrique León Romero deja un vacío irreparable. Desde Expresate Morona, Santiago, manifestamos nuestra sentida nota de pesar y condolencia a todos sus familiares y amigos por esta infausta noticia. Paz en las tumbas de Laura Salazar Flores y Wilmer León Romero. Miguel Alfonso Parra. Expresate Morona, Santiago.